Oye, estaba hablando con Terry ahora mismo, Maricarmen no ha llegado a la oficina y me ha dicho que me mandaría las facturas porque acabamos de abrir, que acabamos de llegar de vacaciones y me ha comentado de que tú tenías que mandar los albaranes. Yo lo que no entiendo, Ignacio... No, hombre, no, Ignacio, que acabamos de abrir. Es que estás equivocado. No, hombre, no, Ignacio, que acabamos de venir. Yo no me llamo Ignacio, por favor. Ya, pero si es que hemos venido de vacaciones y esto hay que tenerlo todo preparado ya, hombre, Ignacio. Pero que yo no soy Ignacio. Pero que sí, hombre, que sí, hombre, que está hablando con tu cuñado ahora mismo. ¿Quién es mi cuñado? Jesús. Yo tampoco tengo ningún cuñado. Claro. Estás equivocado, por favor. Vamos a ver, Ignacio, mira, vamos a ver una cosa. Acabamos de abrir, no tenemos género. Está la gente pidiéndome estropajos. Me está pidiendo la gente lejía. Está hablando con Tere. Tere me ha dicho que... Pero que estás equivocado, por favor. Que no, hombre, no, Ignacio. Yo soy un agricultor normal y estamos de fiesta. Que yo lo que estás equivocado es que te has cambiado el teléfono. Pues si es que, Ignacio, que eres... Ignacio no es nada mío. No tengo ningún familiar que se llame Ignacio. Que sí tienes. Que sí tienes. Pero, por favor, usted está mal de la cabeza. No, yo no estoy mal de la cabeza. Lo que no se puede hacer es tener la tienda como la tengo. ¿Y yo qué culpa tengo? No me has mandado lejía. No me has mandado estropajos. No me has... Dígame, dígame. Mari Carmen, vamos a ver. ¿Cuándo me vais a mandar las cosas? Sí, venga, bueno, hala, venga. Bueno, ¿y qué tal está tu marido? Que se ha puesto y diré, mírale cómo está. Que estáis de fiesta hoy. Ese hombre es que se cabre a pronto. Es lo que te digo, que se cabre. Mira tú qué suave que lo llevas todo. Claro. Pásame con él, anda, que voy a cerrar ya esto, anda. Pero, ¿por qué no me llamáis cuando regaláis algún jamón? Si regalan algún jamón o algo, nunca me llaman. Pero si estamos ahora mismito, que estamos regalando un viaje. Escúchame bien, dísela a tu marido, a Ignacio. A Ignacio, Ignacio. Estamos regalando ahora mismo un viaje para venir a Madrid con todos los gastos pagados para ir a ver a un grupo de música maravilloso que tenemos. Qué cachondo eres. Fulambulista. Fulambulista. Sí, sí, sí. Y estamos invitando gratis nada más que llegar aquí a Madrid, todo pagado y todo. Vete con... Todo pagado, sí. ¿Y por qué no te vienes con Ignacio? Oye, Ignacio... Pásame con él, anda, pásame con él. Tenemos ganas de cachondeo. Pero si no es cachondeo. Porque como estamos en fiesta... Pero escucha, si lo sé que estáis en fiesta y que estáis pasándolo muy bien. Y estáis ahora comiendo vuestros pinchos de morunitos y vuestras cositas. Y vuestro... Claro, jiji, jaja, pero que nos gusta. Escucha, que estamos ahora mismo haciendo un concurso en Antena. Sí. Que es un concurso que os venís a Madrid gratuitamente nada más que desde que salgáis de casa... Sí. Con una bolsita, con cuatro ropitas buenas, os venís para acá y veis a este grupo maravilloso, los fulambulistas. Sí, sí, sí. ¿Fulambulista? Qué cachondo. ¿Qué no? Pásame con Ignacio, anda. Por aquí viene, ala, despídete. Venga, que me despido de él. Tiene manos libres, habla. Ignacio. Hombre, qué dices, hombre, qué tal he visto que es un cachondo. Ay, que hay que tomarse la vida como la tomáis vosotros con cachondeo. Mira, mira, mira. Vamos ya, no me digas que está mal el plan o no. No, no, muy bien. Está maravilloso. Así que convence a Ignacio y os venís los dos. Está perfecto. Ignacio, un abrazo. Adiós, hombre, adiós. Bueno, ya, dime cómo te llamas, ya, dímelo. Mi nombre es Isidro Montalvo, del programa Treveté de Cadena Dial, que soy muy simpático. Viva la mancha. Venga, adiós. Un abrazo muy grande. Eh, que mi marido en vez de Ignacio se llama Isidro. Ah, se llama Isidro, pues mira, tocayo. Un abrazo grande. Viva la gente del campo. Adiós. Venga, chau, 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 chau.